Hoy vamos a hacer un piso de concreto estampado, ya sabes primer ingrediente, tu concreto hidráulico totalmente normal, es de 200 kilogramos premezclado, posteriormente acuérdate que hay que hacer un extendido totalmente normal, aquí es un espesor de 12 centímetros, resistencia ya te la dije, 200 kilogramos sobre tu centímetro cuadrado, ayúdate de reglas, te recomiendo también usar las flotas, las llanas, fresnos para que el acabado sea mucho mucho mejor. Ahorita vas a ver lo que vamos a hacer, aquí el requerimiento del cliente estaba super padre, querían que estas esculturas de hipopótamos quedaran ahogadas en la mezcla, entonces aquí los masters, aquí por ejemplo está el maestro Gerardo colocando al bebé hipopótamo con finura, despacito y con buena letra y ahorita pues a hipopotamón le tocó estrenarlo y mirenlo nomás como lo goza. Y vean la verdad a mí me gustó bastante este proyecto, por eso se los compartí, pues de una vez aprovechando el hipopótamo pues una cerradita a los alrededores de él para que el acabado sea mucho mucho mejor. Una vez ya colocadas las figuras, vamos a aventarle nuestro color, vas a decir color rosa, para los que no hayan visto el video anterior del color endurecedor azul, acuérdense que este de inicio tiene un color rosado, pero al momento de empezarle a pasar nuestras llanas, fíjate cómo se ve todo rosita, hasta los hipopotamitos les cayó polvo, van a decir ay ya los mancharon, los van a pintar tranquilos bebés y mira ahora sí con ayuda de esquís a cerrarlo. Aquí como lleva unos chorros de agua, si te fijas tiene muchos tubos de PVC, pues no pudimos hacerlo con las fresnos, pero pues no hay problema, no es un área tan grande, a cerrarlo a manopla no queda más. Y mira aquí cerradito, ve ese tonito azul como se ve, también meterle el dobladorcito para que quede bien, bien rematado en las orillas y pues el doblez le da un efecto bonito y te va a ayudar a que no truene la junta fría de manera irregular. Ahora sí, véngase a nosotros desmoldante en polvo, hay que aventarlo sobre toda la superficie, no es necesario que sea toda, toda, pero pues sí, donde vas a empezar a estampar y si quieres avanzar, pues darle más. Y acuérdate, un apisonado parejo, aquí estamos usando la textura de roca porque queremos un efecto agua, un efecto acuoso, que se vean los contrastes y desmoldante gris para oscurecer el azul donde quede más veteado. Y fíjate, ve cómo entra bien el molde, guarachito de ajuste también, que te ayudan bastante por si tienes que pisar el concreto ya más durón, traen las texturas de los moldes. Una vez que finalizamos nuestro proceso de estampado, hay que dejar obviamente día siguiente cortes, hay que dejarlo unos 3, 4 días a que seque bien y ahora sí un lavado y bella lavadita, es decir, oye ya se ve padrísimo, pero espérate, mira, una vez que seca, fíjate ya habían pintado los hipopótamos, qué bonitos se ven, una vez ya seco, limpia el área, hay que ponerle el ingrediente final, sellador acrílico, 35% sólidos, ve el efecto. Unos tonos más oscuros, unos más claros, si quieres algo más uniforme, hay que lavarlo más, pero aquí como queríamos un efecto así, acuoso, como de océano, de mar, bueno, no de mar, los hipopótamos no son de mar, de río, es decir, ya los mandaste al mar, queríamos un efecto de agua, entonces con cuidadito de no mancharlos, mi Eder, y ve el resultado final. Dime si no te gustó, obra padrísima que nos tocó realizar en el zoológico de Guadalajara, muy bonito, los invito a que la visiten, ya están por aperturarla, y ve nomás el resultado, no me puedes decir que no se ve bonito. Espero les haya gustado, hasta aquí quedó el video de hoy amigos, que estén muy bien, y nos vemos hasta la próxima. Soy el Ingeniero Lazo, y ya saben que cualquier cosa que quieran agregar, ahí está en los comentarios. Hasta luego.